¿Qué tal mi gente? Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Con mucho calor, así estamos mi gente. Bueno, el doctor Leonel Fernández ha concordado con el comentario de nosotros que hicimos en el día de ayer sobre nuestra opinión, sobre los resultados de la GALU. El doctor Leonel Fernández dice, al igual que nosotros, que es imposible con tres fuerzas potenciales y tres candidatos potenciales, ahora mismo luchando por la presidencia de la República Dominicana, estar en un 50%. Eso es prácticamente imposible. Aunque nosotros, los PLDistas, los que estamos luchando junto a Gonzalo, al PLD, a los aliados y al pueblo, para llegar en una primera vuelta y ganar estas elecciones, ahora mismo ningún candidato está sobre los 50 puntos. Porque hay que analizar lo siguiente, lo que nosotros manifestamos ayer y lo que hoy el doctor Leonel Fernández ha concordado con nosotros. Que tres partidos potenciales y tres candidatos potenciales es imposible. A eso también hay que sumarle el uno punto y pico por ciento que tiene el doctor Guillermo Moreno y también los indecisos que rondan por un cuatro punto y algo por ciento. Se está luchando, se está luchando, el PLD, nosotros estamos luchando para ganar en una primera vuelta, pero ahora mismo, ahora mismo, mi gente, eso es prácticamente imposible. Gonzalo Castillo y Abinader se están batallando, están ahí compitiendo, pero nosotros les vamos a desapelar, les vamos a desapelar. Porque esos resultados de la GALU le están quitando mérito, como dije ayer, al doctor Leonel Fernández. Entonces, atención, fuerza del pueblo, mucha atención con estos resultados. Miren cómo ustedes están haciéndole la oposición a nosotros y también los compañeros de oposición de ustedes, que en este caso son los PRMistas, le están quitando valor. Las encuestas que se ha tirado, que ha dado los resultados reales, siempre están dándole al Edel Fernández entre un nueve y un diez por ciento. Pero miren el bajón que ellos le dan.